Bueno, en primer lugar, es evidente que hoy toca hacer una primera reflexión y valoración de los resultados de las elecciones catalanas de ayer. Bueno, nosotros y nosotras, como no puede ser de otra manera, en primer lugar queremos felicitar al pueblo catalán por la enorme participación democrática que hubo ayer en esas elecciones y, como no, nos satisface enormemente felicitar a las fuerzas soberanistas catalanas que han obtenido otra vez la mayoría absoluta. Entonces, bueno, nosotros pensamos que hay un primer gran titular de lo que dejó la noche ayer y es el pueblo catalán ha derrotado al régimen del 78 otra vez, otra vez. Y por eso, y junto a eso, bueno, con este lazo lo que queremos simbolizar es que vivimos, entre otras cosas, en un Estado que tiene como rehenes a muchos presos políticos y que creemos que también ya va siendo hora de que dejen de existir los presos políticos en este Estado, catalanes, vascos o de cualquier otra nacionalidad. Segundo lugar, esta victoria del soberanismo es todavía más importante porque se han convocado unas elecciones bajo la aplicación del 155, con gente en la cárcel, gente amenazada, con una guerra económica desatada para el cambio de sede social de numerosas empresas, 300, no 3.000 como decían, con un impulso premeditado en los medios de comunicación para insuflar miedo a la gente, con el gobierno en el exilio, etcétera, etcétera. Eran unas elecciones que, como bien dijo Maradol, es de cospedal. Estaban hechas para que ganara el unionismo. Y entonces, este era el contexto, miedo, 155, gobierno en el exilio, presos y un objetivo final. Todos a por el independentismo, el unionismo va a ganar, se va a acabar el proceso, se va a acabar la república. Bien, ese ha sido el contexto. Lo digo porque el 1 de octubre había muchos muy preocupados por las garantías del 1 de octubre. Con estas garantías se han hecho las elecciones. Con candidatos que no podían participar, cosa que a algunos no suena, con gente en el exilio, con gente en la cárcel, con gente a la que le están abriendo sumarios en la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo, con un montón de empresas saliendo a la palestra diciendo, si pasa esto, esto es la catástrofe nacional, nos vamos de aquí. En ese contexto han hecho. Y han perdido. Y han perdido. Y nos alegramos enormemente de que hayan perdido. Porque las cuentas son cuentas claras. A pesar de que hay medios de comunicación en el Estado, que ya entendemos que, como algunos de nosotros, son de letras, pero a los que se les ha olvidado sumar. O sea, las cuentas ayer son claras desde nuestro punto de vista. Ayer, el independentismo obtuvo el 47,5% de los... con el máximo de participación jamás ha habido en Cataluña. 47,5%. Los unionistas, 43,44%. Y los autodeterministas confederalistas de Podem, 7,4%. Claro, uno puede tener la tentación de sumar el 7,4% de Podem a la falange española de las Jons, pero no nos parece demasiado serio. No es lo mismo. Y entonces lo que decimos es, esos son los datos. Y los datos son todavía más clomorosos si se hace la cuenta en quiénes son partidarios del derecho a decidir casi el 55%. Esto son las cuentas. Y por lo tanto, hacer otro tipo de cuentas nos parece que es tratar de engañarse uno a sí mismo. La tercera reflexión que queremos hacer. ¿Quién ha sido el perdedor? El perdedor es quien ha diseñado una operación de Estado para derrotar al independentismo. Y en este caso, el mayor perdedor ha sido el Partido Popular. Pero junto a esta reflexión hay que hacer una segunda reflexión. El Partido Popular tiene en el Parlamento de Cataluña el 4,4% de los votos. En el Parlamento de Nafarroa el 4%, y en el Parlamento de Gasteiz el 10,6%. Son una ínfima minoría. Pero desde esa ínfima minoría, ellos deciden si tienes autogobierno o si no. Si vas a la cárcel o si no. Si te abren sumarios judiciales o si no. Si aplican la guerra económica y presionan a multinacionales para que se vayan de tu territorio. O si no. ¿Cuál es la política económica que hay que hacer? ¿Qué es lo que tienen que emprender nuestros hijos e hijas? Si podemos jugar con nuestras elecciones en Europa. Todo eso lo deciden con este porcentaje de votos. Por eso decimos que es curioso el sentimiento y la naturaleza democrática de este Estado. Pero esta es la realidad. Y más allá de todos los discursos que hacemos sobre el autogobierno y sobre la profundización del autogobierno. La realidad es esta. Estos señores, con el 4% de los votos ayer en Cataluña, salieron a la noche a amenazar. Y a decir, cuidado con lo que hacéis porque os vamos a aplicar todavía un 155 más duro. Y además hoy el Supremo se despierta con un nuevo auto en el que procesa más gente. A Marta Rovira, a Ana Gabriel, etcétera, etcétera. En esto están. En esto están. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es esto. Es decir, no van a respetar los resultados electorales. No les gusta nada lo que ha pasado en Cataluña. Pero tienen un arma que es la represión. Y entonces van a seguir por este camino. Y nosotros lo que vemos es que además con un fenómeno como Ciudadanos, pues la profunda de hechización de la sociedad española, pues va a ser todavía más importante. Con lo que eso quiere decir. Frente a eso, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la vieja Euskal Herria? Bueno, nosotros decimos, en Navarra tenemos de momento una mayoría que sostiene el cambio. Y que nos parece importante consolidar. Y además en Navarra tenemos un último navarrómetro que dice que la gente quiere más autogobierno, más soberanía y más derecho a decir. Lo cual nos parece altamente importante y significativo. ¿Y cómo estamos en las tres provincias? Bueno, pues en las tres provincias el análisis que nosotros y nosotras hacemos es el siguiente. Durante la campaña electoral, Belén Dakari nos dijo que había tres grandes ejes sobre lo que había que construir grandes mayorías. Y había que poner en marcha grandes políticas públicas. Política de empleo y política económica, autogobierno y paz y convivencia. Bien, meses después, un año y pico después de pasadas las elecciones, ¿cómo estamos en las tres provincias? En política social y económica los dos socios no están de acuerdo. Han discutido en público sobre la política fiscal. Y al final ha tenido que ser una multinacional, y no me voy a cansar de repetirlo, española radicada aquí, la que ha impuesto cuál es la política fiscal que se va a aplicar aquí. Y esto lo vuelvo a decir, aunque ya sé que nadie me va a contestar. Pero lo que quiero hacer y poner encima de la mesa y significar es, no están de acuerdo en política fiscal ni en buena parte de políticas de materia social y económica. Tenemos un gobierno con dos socios que no están de acuerdo en esto. Vayamos al apartado paz y convivencia. Tenemos un gobierno en el que hay un socio que dice que no tiene nada que ver con un informe que habla de miles de torturados en el país. Es decir, de un socio que no cree que haya habido miles de torturados en el país porque eso alimenta la teoría del conflicto. Y evidentemente es así, porque si no, difícilmente se puede explicar por qué aquí ha habido fuerzas de seguridad del Estado que se han dedicado a torturar a miles de personas. Y entonces, en materia de paz y convivencia, estos socios no están de acuerdo. Y en materia de autogobierno, el otro día, el Partido Socialista se descolgó del pacto PNV-H-Bildu-Podemos en materia de derecho a decir. La pregunta es, ¿en qué están de acuerdo los socios de gobierno? ¿En qué están de acuerdo? No están de acuerdo en nada. Y por lo tanto estamos frente a un gobierno débil. ¿Y qué es lo que decimos nosotros frente a esta constatación? A nosotros nos parece que hay que decirle a la gente la verdad. Y la verdad es que, como anunció Henri Juliana en La Vanguardia, se aproxima un largo invierno en España. Un proceso de derechización que va a amenazar nuestras libertades nacionales y sociales. Eso es lo que viene. Y frente a eso, nosotros creemos que tenemos una gran oportunidad. Que es construir en Euskal Herria, tanto en Afarroa como en la CAF, mayorías democráticas que reivindiquen nuestra identidad nacional y nuestro derecho a decir nuestro futuro. Y las queremos construir no para ponerlas solo frente al Estado español y el PP, sino para ponerlas también frente a la comunidad europea y frente a la comunidad internacional. Necesitamos construir la segunda mayoría que ponga encima de la mesa el grave problema estructural que tiene el Estado en lo que respecta a su configuración territorial. ¿Y para qué necesitamos hacer esto? Necesitamos hacer esto para cuidar a la gente, para proteger a la gente, para que la gente goce de instrumentos suficientes en el país para que sus intereses sean satisfechos. Esto es lo que creemos que hay que hacer y hay que hacerlo con urgencia, pero con paciencia. Hay que hacerlo con tranquilidad, pero sin perder el paso. Creemos que los próximos meses y años hay que construir esta mayoría democrática para ponerla en el terreno de juego frente al Estado y frente a Europa. Porque eso nos sintonizará con Cataluña y eso nos hará más fuertes a todos y a todas, a catalanes, a vascos y a quienes se quieran sumar a una dinámica de reivindicación de otro modelo territorial o de la soberanía para nuestros países.